Desde hace 47 semanas, o sea un año y medio, el régimen mantiene un bloqueo aduanero en contra de la prensa y el nuevo diario como una medida de censura contra los periódicos al mantener secuestrados los principales insumos que necesitan para imprimir los diarios. Me refiero a las importaciones de papel principalmente, pero además plancha, gomas, material para revelado y repuestos y solución de tinta para la rotativa. Nos comunicamos con el ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, vía Skype, director y presidente del diario La Prensa. Gracias por estar en este programa. ¿Hay alguna justificación de parte de las autoridades de aduanas o del gobierno para mantener esta retención de las importaciones al periódico durante ya más de 47 semanas? No, no hay ninguna. No solo la prensa ha hecho una... hemos ido al tribunal de apelaciones de la aduana y nos ha dado la razón en dos veces. La aduana no contesta cartas, no contesta llamadas telefónicas, no contesta nada, nada más está cerrada, no hay comunicación con ellos, no hay nada. Es una... parece que definitivamente es una orden de la presidencia, que es lo único que se puede ocurrir para que no... para que salga. Yo creo, pues, que lo que piensan es terminar el periódico en el... por lo menos en el papel. Nosotros estamos... desarrollamos desde noviembre una suscripción digital, pues para poder mantener a la redacción. Y eso va caminando, pero necesitamos un poco más tiempo para llegar a... a tener los suficientes suscriptores para poder mantener... ¿Cuántos embarques de papel se encuentran retenidos? Esto empezó en septiembre del año pasado. Sí, lo que pasa es que desde cuando vimos que no entregaban, dejamos de pedir papel, pero está un papel también de la imprenta, que es otra cosa que no tiene nada que ver con el periódico. La imprenta es del periódico. El periódico es dueño de la imprenta, pero la imprenta es para otras razones. Imprimimos revistas, libros, etcétera, y hay un papel también de la imprenta que no lo dejan salir. No lo... no lo entregan, entonces es una... es una... es directamente pues contra los medios, porque también el nuevo diario está en la misma situación. Estamos claros que quieren terminar... es un nuevo método, pues porque... antes había habido censura, había habido cierre, pero este es un nuevo método que están usando. En realidad, ahorita es una censura indirecta, porque no podemos publicar todas las noticias que tenemos en su... en su... en el... en toda su extensión, ¿verdad? Y... en el futuro, pues sí, sí, esto indefinidamente vamos a tener que cerrar el periódico en lo que se refiere al papel impreso. Hasta este momento uno puede apreciar el impacto que tiene la retención de estas importaciones con la reducción del paginaje del periódico. La prensa anda en un promedio aproximadamente de ocho páginas. ¿Cuánto tiempo más puede durarse? ¿Cuántas reservas tiene la prensa para poder seguir imprimiendo? Sí, ve, eso es una cosa un poco confidencial, porque si... si saben ellos hasta dónde podemos llegar, puede ser que... que... que sea en contra nuestra, pues yo prefiero no... verla exactamente hasta dónde podemos llegar, es una cosa confidencial. No por vos, pues a vos te lo diría personalmente, pero... para que no se sepa, ¿verdad? Ahora, el gobierno a finales de marzo firmó un acuerdo en la negociación con la Alianza Cívica para restituir todas las libertades públicas, ahí hablaba del tema de la libertad de prensa, confidencial sigue confiscado, 100% de noticias también, y ahí hablaba de la devolución o de la revisión de esta retención o suspensión de las importaciones para los periódicos. Desde ese momento, ¿ha tenido la prensa, la dirección de la prensa, alguna comunicación con el gobierno para implementar ese acuerdo? No, es que la aduana no acepta, solo enviamos cartas, ¿verdad? Y ellos las reciben, eso es todo. Pero no contestan, no hablan, no dicen cuándo, qué pasa, nada. Ahora, lo que pasa es que hubo un giro para mí en las negociaciones, en el diálogo, había un poco más apertura y de repente cambió el gobierno totalmente y se cerró. Yo me imagino que hubo un cambio de opinión dentro, tal vez viendo que Venezuela seguía y no pasaba nada en Venezuela o qué sé yo. Entonces, ahora, lo que firmaron en ese diálogo es exactamente casi igual a lo que dice la Constitución. O sea que no es ninguna concesión. La Constitución es la ley máxima, la ley primaria del Estado. Y el Estado, en la Constitución hay un artículo que dice, además de los artículos que hablan de libertad de prensa, hay un artículo especial para el papel, la tinta, los insumos, que no solo deben de ser garantizados, sino que no deben de pagar impuestos. Y nosotros, después, pasaron una ley en que ellos cobran un porcentaje de impuestos sobre eso. Para nosotros es contra la letra específica de la Constitución. Pero bueno, seguimos pagando los impuestos, pero ahora ni siquiera pagando. Porque hay un pedido que tenemos de repuesto, que pagamos los impuestos para ver si con eso podíamos conseguir, que lo sacaran y no lo dieron tampoco, ningún pedido. Estamos claros que esto es un acto represivo, arbitrario, ilegal, que no tiene ningún sustento contra la prensa, contra el nuevo diario, contra la prensa, un acto particular de venganza y persecución. Ahora, ¿la plataforma digital de la prensa y de los medios digitales han sido objeto de algún tipo de impedimento, de censura? Porque pareciera que esa es la única alternativa que está quedando en el país para que se mantenga abierto el canal de libertad de expresión. Bueno, hemos tenido ataques, ¿cómo se llama? No, no sé, no soy técnico, pero que tiran miles de solicitudes a la vez, millones. Entonces, los aparatos se congelan, no pueden, pues, responder. Pero nosotros tenemos, pues, cuando trabajamos toda esa plataforma con técnicos extranjeros que nos han puesto ciertas defensas, ¿verdad? Que defienden, cuando ellos encuentran ese ataque, hacen un contraataque, digamos, y paran, pero afectan, pues, por un tiempo, por una hora, por... Pero ellos tratan de romper eso, ¿verdad? Es totalmente arbitrario como lo que pasó con Confidencial, que la llegaron a saquear y nadie dijo nada. Pues, no dicen, no hay ninguna ley, ninguna acusación, ninguna cosa que sea legal en esto, es puramente un capricho. Y, sin embargo, la prensa se mantiene informando su edición impresa, restringida, reducida, su edición digital, también Confidencial, los otros medios, en la televisión, en la radio, en las redes sociales. ¿Hasta dónde podemos llegar? Es decir, la pregunta es, ¿el gobierno no ha logrado callar a la prensa independiente? Pues, no, y estamos haciendo investigaciones, o sea que en lo impreso hay mucho menos noticias que en la web, pero son noticias que están, que son en realidad noticias que no están en los otros medios, en la mayoría de los medios, pues, porque son de investigación, de la economía, de cosas, por el estilo que estamos haciendo, tratando, haciendo un esfuerzo, pues, por hacer noticias verdaderamente que investigan la situación de Nicaragua. ¿Cómo sentís la reacción de la audiencia, es decir, del público nicaragüense, que también está resistiendo e informando con sus teléfonos celulares frente a esta situación de persecución en contra de la prensa y en contra de los medios independientes? Sí, bueno, el público ha respondido porque yo me imaginaría que al ver tan pocas páginas, decir, bueno, yo no voy a seguir comprando la prensa porque no trae demasiada noticia, pues, es muy poco, pero no, no hemos tenido, hemos, lo que sí hemos reducido cierta, es un poco la circulación para bajar la evolución en ciertos lugares donde había mucha evolución, muy largo, muy caro, pero, en general, estamos vendiendo lo mismo, o sea, y en las suscripciones digitales van cada día subiendo, era poco a poco, no es un solo, estamos ofreciendo a los suscriptores de papel, les estamos ofreciendo suscripción digital también para que se vayan acostumbrando y si se acaba el papel, pues, ya tengan esa costumbre porque definitivamente para nosotros los que estamos ya en la tercera edad o en la cuarta, no sé, el leer el periódico en la web, en el teléfono, es un poco incómodo, pero para mí, pues, siempre prefiero el papel porque eso es lo que me acostumbré desde que era niño, al leerlo en el papel. Gracias al ingeniero, gracias al ingeniero Jaime Chamorro, director y presidente de la prensa, pero la mayoría de los jóvenes y las nuevas audiencias siguen leyendo el periódico y los medios de comunicación en estos dispositivos de los teléfonos móviles.